Hoy pensé Hoy pensé en la vida y descubrí escondida una flor Una flor tan hermosa que es tan esplendorosa que da amor Descubrí una amiga que era mi enemiga, que confusión Ahora la veo hermosa como a una rosa, como a una flor La verdadera amistad es la flor que se siembra con honestidad La que se rega con afecto y con una realidad Y todo ha cambiado y seguirá cambiando Porque el amor de Dios a ti y a mí nos unió y así seguirá Y claro que cambiamos, tú y yo cambiamos Porque el amor de Dios a ti y a mí nos unió para la eternidad Hoy pensé en la vida y descubrí escondida una flor Una flor tan hermosa que es tan esplendorosa que da amor Descubrí una amiga que era mi enemiga, que confusión Ahora la veo hermosa como a una rosa, como a una flor La verdadera amistad es la flor que se siembra con honestidad La que se rega con afecto y con una realidad Y todo ha cambiado y seguirá cambiando Porque el amor de Dios a ti y a mí nos unió y así seguirá Y claro que cambiamos, tú y yo cambiamos Porque el amor de Dios a ti y a mí nos unió para la eternidad Porque el amor de Dios a ti y a mí nos unió para la eternidad Que nos falló Porque de pronto el mundo se nos vino encima Y en nuestro amor cayó No puede ser Por tu lado olvidando Con otro y yo buscando Algo de ti en otra mujer Es en vano callar Voy muriendo día a día Buscando tu compañía Pues contigo quiero hablar Ciertamente los dos Somos tan diferentes Pero ahora estoy consciente De que entre toda esta gente Contigo quiero intentar ¡Suscríbete al canal! No puede ser No puede ser Buscando tu compañía Buscando tu compañía Pues contigo quiero hablar Ciertamente los dos somos tan diferentes Pero ahora estoy consciente de que entre toda esta gente Contigo quiero intentar que nos vayó Que nos vayó Que nos vayamos Tu imagen quisiera borrar Quitarla de mí para siempre Tu recuerdo me hace llorar Y yo ya no quiero verte más Extraño tanto quizás No esperes vaya a rogarte Me muero en mi soledad Te prometo no recordarte más Jugaste con mi corazón Lo dejaste muy malherido En mi alma no existe rencor Olvidaré por fin tu cariño Tu cariño Jugaste con mi corazón Lo dejaste muy malherido En mi alma no existe rencor Olvidaré por fin tu cariño No hay que ver con mi corazón No hay que verla Solo nos vayamos No hay que verla No hay que verla No hay que verla Pero recuerda no hay que verla Te extraño tanto quizás No esperes vaya arrogante Me muero en mi soledad Te prometo no recordarte más Jugaste con mi corazón Lo dejaste muy malherido En mi alma no existe rencor Olvidaré por fin tu cariño Jugaste con mi corazón Lo dejaste muy malherido En mi alma no existe rencor Olvidaré por fin tu cariño Olvidaré por fin tu cariño Mi niña ¿Y por qué estás llorando? Di por qué estás tan triste Y no quieres sonreír Y sonreír Dime si Tu gran dolor Fue por culpa del amor Que sea lejos de ti Que estás así Aún eres muy niña Y no puedes comprender Tantas cosas en la vida Que nos hacen padecer Aún eres muy niña Aún eres muy niña Y no puedes comprender Tantas cosas en la vida Que nos hacen padecer ¡Gracias! 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 Tantas cosas en la vida Que nos hacen padecer Aún eres muy niña Aún eres muy niña Y no puedes comprender Tantas cosas en la vida Que nos hacen padecer ¡Gracias! 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 Si aún no es, yo te sigo amando Y te echas a correr, baby Así es como lo quieres, baby Entonces no quiero saber más de ti Y no quiero creerlo Ni por un momento Te ves acostada y te echas a correr Empiezas a pensar ¿Cómo me vas a engañar? Me dices que vuelves, pero no dices cuándo Presiento el engaño Cuando me dices de amor Y yo sé que nunca tú vas a volver Y te echas a correr, baby Así es como lo quieres, baby Entonces no quiero saber más de ti Y no quiero creerlo Ni por un momento Te ves acostada y te echas a correr Y te echas a correr, baby Así es como lo quieres, baby Entonces no quiero saber más de ti Y no quiero creerlo Ni por un momento Te ves acostada y te echas a correr Hoy de un amigo Hoy de un amigo Hoy de un amigo que me estás engañando Los barcos Nunca pensé que llegara a mí Un verdadero amor que iluminara mi ser Con escuchar su voz Con escuchar su voz Nunca pensé Con escuchar su voz Que llegara a mí Un verdadero amor Con tu alma de ángel Te miré llegar Entraste a mi vida Y dejé de soñar Con tu alma de ángel Te miré llegar Entraste a mi vida Y se fue Y se fue En la soledad Con escuchar su voz Nunca pensé Nunca pensé Nunca pensé Que llegara a mí Un verdadero amor Con tu alma de ángel Te miré llegar Entraste a mi vida Y dejé de soñar Con tu alma de ángel Te miré llegar Entraste a mi vida Entraste a mi vida Y se fue La soledad Entraste a mi vida Y se fue La soledad Te miré llegar ¡Suscríbete! Y se fue La soledad Te vas de mi vida, te vas Y me dejas llorando, me dejas sufriendo En esta soledad Te vas y me dejas así Como un perro en la calle, sin dueños, sin nadie Pagando sin ti Coraje, tengo mucho coraje Porque tú estás con otro y te importa muy poco el amor que te doy Coraje, tengo mucho coraje Pero no es suficiente porque no puedo odiarte y olvidarme de ti Te vas y me dejas así Como un perro en la calle, sin dueños, sin nadie, pagando sin ti Te vas y no puedo borrar De mi mente, tu cara, tu cuerpo, tu boca, te quiero besar Coraje, tengo mucho coraje Porque tú estás con otro y te importa muy poco el amor que te doy Coraje, tengo mucho coraje Pero no es suficiente porque no puedo odiarte y olvidarme de ti Coraje Yo te doy la vida Yo te doy la vida y te burlas de mí Diciéndole a la gente que yo soy para ti Yo te doy la vida y te burlas de mí Diciéndole a la gente que yo soy para ti Yo te doy la vida y te burlas de mí Diciéndole a la gente que yo soy para ti Si hubieras visto en mi forma de ver, baby Algo había en mí Si hubieras oído que dice mi voz, baby Y no me oíste, baby Y no me oíste a mí Y lo sabías, y no lo decías Y dejaste que se fuera un tiempo, un tiempo precioso Y me enteré que había un amor No quiero recordar Y éramos vos en el bien y en el mal Y aún estamos aquí Y aún estamos aquí Te lo aseguro Estoy amando a ti Porque eres lo único que vive en mí No quiero dormir Todo lo que quiero es amarte a ti Y te seguiré amando a ti Porque eres lo único que vive en mí No quiero dormir No quiero dormir Todo lo que quiero es amarte a ti Y te seguiré amando a ti Y te seguiré amando a ti Y te seguiré amando a ti Porque eres lo único que vive en mí No quiero dormir Todo lo que quiero es amarte a ti Y te seguiré amando a ti Gracias.